No sé si fue tan así ¡Eso! ¡Sigue mi amigo! ¡No me meto un querido capito! ¡Dale un fuerte aplauso a mi hermano de otra madre! ¡El señor mi hermano, mi amigo! ¡Uno de mis mejores amigos de la vida de la comedia! ¡Dios me lo bendiga! ¡Besito en la frente, señor Lucho Miranda! ¡Y que se me dengue a hacerlo todo! ¡Sigue hablando todo! ¡Sigue hablando todo! ¡Para haber sido a mi amigo Lucho! ¡Y un fuerte aplauso también para el tercero, señor Tomás Berilu! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenos! Tienes que mirar el aplauso para Andoni ¡Y un aplauso para Andoni! ¡Y por favor, un fuerte aplauso para el señor Andoni! ¡Un fuerte aplauso a la gente que nos está viendo en este momento! ¡Dame en el chat! ¡Saben bienvenidos a este podcast que lo decimos juntos, Lucho! ¡Lo decimos juntos, Tobás! ¡Lo decimos juntos! ¡Lo decimos juntos! ¡Lo decimos juntos, Andoni! ¡Esto es un nuevo capítulo de No sé si fue tan así! ¡Bienvenidos a este capítulo especial junto a Lucho Miranda! ¡Saldamos a la gente que está en el chat! ¡Ahí a Claudia, a Carlos, ahí están comentando, Bastián también! ¡Mira ahí, Filippo Veint te puso dos lucas! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Siempre agradecido! ¡Lo suby chata ahí, lo suby chavos! ¡Muchas gracias! ¡Oy, lo sé que eres muy bien! ¡Lo decimos en el contrario! ¡Oy, tomanme el mismo gorro siempre! ¡Ya sí, lo siento! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Muy bueno! Oye, dicen acá, están con las mismas poleras que el capítulo pasado. ¡Oh! ¡Oh, bueno, nos descubrieron! ¡Uy, el mismo café, la misma mesa y las mismas hojas! Bueno, oye, bienvenido a este capítulo especial. ¿Capítulo especial por qué, Claudio? En este momento, ¿tú no estás en Chile, parece? Sí, oye, sí, porque ¿hasta cuándo íbamos a parar a seguir con la mentira? No, en este momento, el tío Michoca está en Noruega. ¿Tú mismo te dices tío Michoca? Sí, yo... Habla ahí en tercera persona. Mi carnet tiene, dice tío Michoca. Y la firma dice Claudio, ¿no? Claudio, pero el nombre, tío, apellido Michoca. Tío Michoca. El tío Michoca, no, el tío Michoca anda jugando en Noruega visitando a su madre. Vayan a ver el show y ahí se van a enterar de más. Pero, claro, y grabamos este capítulo, después del capítulo de la semana pasada, invitamos también al querido Tomás, que no lo había invitado hace rato también este chavo. Sí, no, muchas gracias. Tomás, ¿tá en el capítulo? No, yo nunca, nunca tuve eso. No, pues estaba ahí en el primer capítulo, pero no lo hacíamos pasar, por eso dijimos, oye, hay que hacer un capítulo más. Ah, en el capítulo de la semana pasada. Y estuvo parado ahí, nos reímos, le tiramos la talla y todo, después cortamos. Muchas gracias, esto fue, no sé si cuentan así. Dijimos, oh, bueno, no me dio el Tomás. Incluso si ustedes ven, al final del capítulo aparece el golo de Tomás. Sí, mira. Es una esquina. Es un esterecho. Es tal cual. Vayan a ver el capítulo. Y le dejan like. Sí, así que vamos a grabar un capítulo especial para que ustedes nos vean en su hora de almuerzo, como siempre, muy agradecidos. Así que nos vean así como jugando. Porque Claudio se va a la Bergen. A ver si me voy a la Bergen. ¿Y no hay posibilidad de que estemos los tres en Noruega ahora? ¿Que esto esté grabado desde Noruega? No hay cómo saberlo. ¿Te salieron críticos los pasajes? ¿Cómo están los pasajes en Noruega? Tan más o menos. Tan más o menos los pasajes. ¿Y los sacaste con anticipación? Es que en verdad no me salieron tan caros porque me había llegado una platita. Una platita que me llegó gracias a los amigos de Juegalo.com. Me encantaron sus caras de... ¿Qué? Oye, sí, amigos de Juegalo.com. Porque en Juegalo.com encuentras toda la diversión que estás buscando. Juega y gana en el mejor casino y casa de apuestas en línea. 100% seguro y con la mejor atención al cliente para que retires tu dinero con total confianza. Regístrate hoy y obtén hasta 150% extra en tu primer depósito. Juegalo.com, tu partner del juego. ¿Cómo se dice Juegalo en Noruego? Se dice Bergen la Gordam. ¿Bergen la Gordam? Es que uno juega lo y... ¿Noruega tiene su propio idioma? El noruego. Sí, hablan en noruego. Tal cual. Que es muy parecido al suego. Ah, ya. Que es muy parecido al finlandés también. Yo sé hablar en noruego. Yo sé hablar en noruego porque tuve una... ¿Ahora estás hablando en noruego o es porque... Jajaja, maestro, nació hablando en noruego. Mira, yo aprendí a hablar en noruego porque... ¿Puedes traducirlo? A ver. No, porque tuve una visita. Ah, espérame. ¿Cómo se dice? Ahí está. ¿Me puestas tu teléfono un poquito? Agarrís a las fotos. No, acá dice. ¿Tuviste una visita? Así se dice, eh, juégalo. Spilde. Spilde. Oye, suena como una psicofonía. Tengo que arreglar en noruego, ¿eh? Spilde. Mira. Spilde. 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 Spildea. 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 ¿Y cómo se dice ver quién corten? ¿Pero qué dijiste del noruego? No, porque yo aprendí a hablar en noruego. Yo aprendí a hablar en noruego porque... ¿Pero qué sabes decir en noruego? Porque un día fui al médico. Un día fui al médico. Fuiste al médico. Y... ¿Pero te atendió bien? ¿Sabéis que me atendió más o menos? ¿Por qué te atendió más o menos? Porque no me atendieron a la vida de Doctor Juegos. Un aplauso gigante para nuestros queridos amigos de Doctor Juegos. No sabía cómo salir. ¿Cómo un médico me va a enseñar en noruego? Bueno, no atendía. ¿Cómo conectar los médicos noruega? Yo sé cómo conectar los médicos y noruega. Los médicos noruega y Doctor Juegos. Sí, pues tenemos un código de descuento. Spildea todos juntos. Para que lo vayan a ocupar. ¿Es posible que hagamos cortes en este capítulo y que Claudio suba Historia de Noruega? Ah, sí. Sí, démosle nomás. Si la voy a la dictar en un minuto y medio nomás. ¿Y es posible entre medio meterle... Como cambiarle el idioma con inteligencia artificial y que estemos hablando en noruego? Ah, bueno. Por ejemplo, un saludito de Claudio de... Manda un saludo a Claudio de Noruega. Ah, claro. Vamos a hacer como... Ahora va a hablar Claudio desde Noruega. Ah, eso. Oh, está bueno. ¿Podemos hacer eso? ¿Se puede? Ya, bacán. Ahora, la sorpresa es que estamos los tres en Noruega ahora, po. Sí, está rico. Sí, porque este capítulo lo estamos grabando en Noruega. ¿Les mando un saludo desde Noruega? Hola, un saludo. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. Oslo. ¿Qué dices? ¿Luca va a viajar a Noruega o Huelpo, Juan? Suecia. A Suecia. ¿Está del lado de Noruega? ¿Y por qué Suecia, amigo? Mi mamá te quiere harto, pero tiene las patas heladas. ¿Por los chocolates? ¿Los chocolates de Suecia? ¿Por qué alguien va a Suecia? No, Suiza es el chocolate. Suiza es el chocolate. Suiza es el chocolate. Ah, Suecia es Estocolmo. Estocolmo, DJ Mendes. DJ Mendes, Estocolmo. Sí. ¿A qué vas a viajar para Suecia, amigo? Tengo familia. Tengo familia. Igual que tú. ¿Y su madre? O sea, tú en Noruega. Yo en Noruega, claro. Pero arrancaron de Chile. ¿Tu familia siempre fue allá? ¿Es el exiliado? No, mi Dios se fue para la dictadura. Ah, ya, ya. Para la dictadura. Para la dictadura. O sea, de allá. No me gusta la dictadura de Chile. Primero la dictadura de Suecia, compadre. Oye, y esta... O sea, no hay... La segunda cosa. Está yendo una serie. El martes anterior. El martes 4. Está yendo una serie de Suecia, güey. Muy claro. Ya. Y nada de humor, güey. O sea, ¿qué serie era de qué se trata? Era una serie de Lama, pero todas las series de Lama, como de Netflix, igual tienen como su chistecito. Ah, claro. Para extender algo. Nada de humor. ¿Y cómo se llama la serie? Los niños fallecidos. El holocausto. Segunda guerra mundial en Suecia. Suecia, muertos de frío. Suecia, ¿dónde está el chocolate? Se llamaba una familia normal. Una familia normal. Ah, que entrete. Y... Güeyón. O sea, no es la gran serie, pero... Pero una serie cortita, como para consumirla. Ya. Y... Pero no tenía nada de chiste. Eso me bucleía, güey. Como que no había ninguna... Pero en ningún momento decía que era de chiste tampoco, güey. No, si se... Si se... Tampoco... Mira, quizá yo me equivoqué. Quizá la película... Una familia chistosa. ¿Puedes esperar eso? ¿Puedes esperar eso? Porque una familia normal no te va a dar eso, pues, güey. Sí, güey. Puede que tenías que ver una película de miedo se llama una familia de miedo y sabes que no me reí nada tampoco. Pero ustedes no esperan como en una película de clama, de... No, por si es de drama, güey. No, por si es de drama, güey. No, por si es de drama, güey. ¿Ustedes una serie de comedia para reírte? Pero entiendo, pero sí. Igual hay momentos. Es que sabes que el lucho es muy bueno para esperar, güey. Ah, sí. Pero el alivio cómico es importante, güey. Tener un alivio cómico. Que a lo mejor tú querés comediante, lo veis de ese lado. Pero al güey, a lo mejor querés un drama, drama, güey. ¿Pero qué pasaba en la familia? ¿Había una separación, un fallecimiento, una desgracia? No, no, que a la cagada. ¿Pero qué? En resumen, ¿por qué? ¿Hay un fallecimiento, hay una desgracia, una violencia? La hija de la familia está detenida. Entonces, por un asesinato. Chucha. Entonces está en la serie Tlada de cómo... ¿Qué pereza es que sacaron la pistola y que era BANK? ¡Ja, ja, ja! Con la banderita. ¡Ah, tuín! ¡Ja, ja, ja! Ah, lo güey, pues sabe, güey. Si todo el vez de tener un alivio cómico, según yo, todo. En la vida debe tener un alivio cómico. ¿Has visto la lista de Schindler, culgado? ¿Has visto el pianista? ¿Cuál es el alivio cómico? ¡Ya, igual ahí el chiste! Ah, güey, 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 güey. ¿En el alivio cómico cuando se le cae el tarro? Esa parte buena, güey. Hay el alivio cómico, la del niño de rayas. ¿Cuál? El de pijama rayas. El niño que se mandaba a la rayas. También es chistecito. La vida es bella, la vida es bella. Sí. Pero es que esos no son dramas totales. Sí, pero no, yo estoy de acuerdo que todo, como todo el contenido, por más dramático que sea, igual tiene que tener comedia, porque así como que va a ir por todas las sensaciones. Pero es que a lo mejor eso lo ven ustedes que son comed... Ah, te escucháis la cometa, se fue moviendo de uno a otro. No, yo estoy de acuerdo con el lucho. Pero a lo mejor tenía uno, pero no era tan cómico como tú esperabais, pues, güey. Es que, mira, igual eso me ha pasado, que uno al final, igual con sus pocas series, o sea, consumen más series gringas y uno piensa que la vida de los gringos como que la lleva a uno como a los chilenos, no sé por qué. Claro, como tratar de asociar tu vida a eso. Sí. ¿Alguna vez has estado en Estados Unidos? No. Bueno, los gringos, o lo que yo he visto al menos en mi poca experiencia, chat, ustedes comenten, a lo mejor hay alguien que sepa más, pero son iguales en persona, los seres humanos gringos son iguales a las películas. Acachado que las películas son como, pero ¿cómo vas a estacionarte ahí? Ya, en la vida real hablan igual, Julio. No, no es como cuando traducen al español latino y se ve como sobreexagerado. O sea, esperate, ¿estás diciendo que en Estados Unidos no hay subtítulos? No hay subtítulos y son, y los güeyes actúan en la vida real como que, de verdad, hermano, te lo juro, de verdad, tú vas caminando a la calle y las conversaciones son como, me encanta tu bolso, guau, es increíble, sí, lo compré ayer, en donde, la tienda de allá, güeyón, hablan como en las películas, es muy raro. Bueno, Lucas, pero tú decís los latinos. No, los gringos, los gringos hablan en inglés, sí, pues yo no lo voy a hablar en inglés, porque yo no sé hablar en inglés, pero por ejemplo, no sé, güey, nosotros no estábamos comprando unas camisas culias todas feas cuando fuimos, y pasan como con sus carros, igual que en las películas, como, wow, man, that's a nice shirt, pero, güey, hablan como en las películas. Entonces, cuando uno ve películas y uno dice, pero la vida real no es así, güey, allá es así, güey. Eso pasa porque en las películas chilenas, tú veis una película chilena y decís, ah, bueno, no es así, güey, los chilenos, tú ando de chilenos, no son chilenos. No, pues, a menos que sea esa película chilena donde están como tomando once todos callados. Claro. Que en la escena, y se escucha el foley de la mesa, como, pásame el pan, ya. Hace poco salió la tercera película de esta de Amazon, la de, ¿qué va? Ah, ¿Zayen? ¿Zayen? ¿Cómo adivinaste cuál era, culiado? Bueno, es frigido, ustedes tienen una conexión acá. No, lo que pasa es que a esa película habla del pueblo mapuche. Ah, sí, la vi, muy buena. No, es malísima. Es malísima. Es malísima. No, habla del pueblo mapuche. ¿Cómo algo que habla del pueblo mapuche va a ser malo? Sí. Que falta respeto. Yo y la familia Michaux estamos muy en desacuerdo con lo que ustedes están diciendo. Cacha que yo hice el casting para participar en esa película. ¡Oh, bueno! El director de casting me contactó a mí personalmente para hacer un papel en esa película. Ya, pero te contactó en mapuche o en español. No, en señales de humo. No, no, en... No, porque un amigo actuaba en la 1 y como que dijo, oye, tengo un amigo que es mapuche, es actor, así que para que haga el casting. Y me dijeron, oye, tú eres perfecto para el casting, ven a hacer la weá. Y yo fui y me hicieron una escena donde tenía que morir de un balazo. Ya. Y yo puse los ojos blancos. Y por eso no quedé. ¡Oh, ¿verdad? No, no. O sea, no sé si por eso no quedé. A mí la pistola decía Juan. Claro. Oye, el alivio cómico. Oye, el alivio cómico. Oye, el alivio cómico, bueno. Y la escena, puta la weá. Pero claro, pero me habían prometido que Juan, era yo, tranqui, tenés que hacer el video nomás por la formalidad. Y yo me, claro, me proyecté, dije, es mi primera película. Yo había salido recién de la escuela de teatro. ¡Oh, che sumar! Y después no me dijeron que no. ¿Y quién está, Fernando? ¿Cómo? Perdona, yo sé que esto está bueno. A mí no me gusta cuando lo hacen porque es como decir, oye, tú actúas y podías actuar de esto, pero me podrías enseñar. No necesariamente no haciéndolo, sino que eres Tomás, querido. Pero, ¿cómo uno actúa que se va a morir de un balazo? Como me refiero, primero tenés que estar espantado, luego te llega el balazo. Perdón, Claudio le pregunto a todas las visitas. Sí, bueno. No es que tú no siempre podemos estar con un casi actor de la película. No es que tú seas actor, no, se le pregunta todo. Aunque no sean actores. No, de verdad, no. Valentín Campbell le dije, Valentín, tú soy de Antofagasta. ¿Cómo podías actuar que te llegue un balazo? De la nada. Valentín, supongamos que saliste a comprar par en Antofag y te llegó un balazo. ¿Cómo lo actúas? No, no dejamos con la visita. No sé, güey, de hecho yo no he hecho producción audiovisual. Yo me acuerdo que… Actuai como en la… Es que es difícil. Yo una vez actué en una obra que tenía que morir. Ya. Que me apuñalaban. Ya. Es la guay más difícil de la vida porque, claro, todo queda como sobreactuado. Sí, güey. Se nunca morió, güey. Claro. ¿Cachai? Entonces tenés que como… Vamos con un video que tenés. Claro, yo me acuerdo que me enterraron el cuchillo Y hacía así como Y caminaba Un poquito, claro Y era teatro, entonces igual había que exagerar un poquito Y como que miraba al frente Y caía ¿Qué es lo que hace una persona cuando la apuñala? Por supuesto Malísimo Igual si lo pensáis Hay películas de gringos y todo Que hay muertes muy empencas Pero porque debe ser muy difícil Y también hay gente que solo actúa mucho Por ejemplo el de Spiderman No Tom Holland El Duende Verde Ah, el William Dafoe William Dafoe exagera todo su muerte Pero es que un villano El villano no puede morir Por ejemplo Pequeño paréntesis, hay visto estos videos de TikTok cuando muestran como los dobles de riesgo Muriendo de balazo Como que van corriendo y son como William Dafoe no puede morir Haciendo una película Una guajamala a matar al Duende Verde de un balazo en la cabeza Banc No puede morir así Tiene que morir como Peter Y volveré Hueón, te sale muy bien Porque yo interpreté La voz en español En una película sobre el pueblo mapuche Me llamaron, me dijeron necesitamos que haga William Dafoe Yo me acuerdo cuando hice el casting Hice la escena del balazo Y yo me imaginé un balazo en la cabeza Pero era en el hombro Entonces era muy falso Que me llegara un balazo en el hombro Y yo se la pusiera a los ojos blancos Puta la hueá ¿Cachai? No, si fue igual fue mal a la audición Como los jugadores de fútbol No sé, cuando le pegan el patán en el pie Y se tocan acá Y van bajando Claro, y si te pegan así de fuerte Lo que menos así es moverte Me encanta eso Muy bien Hay una de Cafú Como que le tiran Cafú No, Grigaldo Grigaldo Le tiran la pelota en el pie Y el hueón como que hace Se tapa la cara Y se tiraba al suelo Ay, bueno, exagerado Me gusta cuando la gente se reía de Neymar Y sus caídas falsas Ah, ese es bueno En el de Neymar Qué viejo Van a hablar de Neymar, güey ¿Qué le pasó? Parece que ya no estaba jugando Se retiró Neymar Tenemos Antonio Nuestro experto Está lesionado Está lesionado Hace caleta Y lleva Es como un buen Que más gana plata Y está lesionado No hay jugado Jugó como tres partidos Está en Arabia Saudita Ahora fue campeón Sin jugar Sin jugar Sin jugar Es culé, güey El jugador que todos Hacen la cooperación Porque, no sé si se canchan Está Harry Kane Sí Que es un jugador que Bueno, el cuarto goleador En el mundo ¿Tan así, güey? Actualmente Está Ronaldo, Messi Sucha madre Y Lewandowski ¿En qué momento ese culé Empezó a meter goles Y tenía Ritmo 44 39 En el totem Y está Y en Colo-Colo Y en Colo-Colo Y en Colo-Colo Y en una película Ya más ¿Y este qué pasó con Harry Kane? Ya, güey, el cuarto El cuarto goleador del mundo Ha jugado muy bien Todos los partidos Pero jamás Ha ganado una copa Y se fue al Bayern Y se fue al Bayern Como para ganar una OEA Y perdieron Y el Leverkusen Salió invicto De la Bundesliga Por eso hoy día Vamos a hablar De las maldiciones No, de hecho tenemos anotado acá Viaje Ya que andamos de viaje A hablar de viaje Meli ¿Tú estás en Noruega? Ando en Noruega Mándanos un saludo Les mando un saludo Oh, no Volvimos a Estados Unidos En septiembre Oye, el Es una vez un avión No Amigo, te iba a decir Ah, se atrevió No te vayas a pasar Te imagináis Te morí en el vuelo De ida para Noruega Y nosotros viendo esto El miércoles Iba a decir una frase tan buena Iba a decir ¡Ganea! Puta la wea No, te iba a decir Mando saludo ¿En dónde quieren el saludo? ¿Y después? ¿Cómo? ¿En dónde quieren el saludo? Porque va a aparecer el saludo ahora ¿Dónde lo quieren? ¿En la calle? ¿En una casa? Ah, yo pensé Que aparte el cuerpo Que se vea Que se vea Que se vea Que se vea Un 5 Un nombre Meli ¿Cómo puede hacer Que se vea Que se vea Que se vea En la ruega En la calle Pú Estaba caminando Ya Hola chiquillos Del no sé si fue tan así ¿Cómo están? Aquí el tío Michoca Desde Noruega Este es un barrio Muy bonito de Noruega Saludos Oye, saludos Meli Bilba Buenos videos ¿Qué hay? Un mall no Porque un mall va a ser Como puede ser cualquier mall No, yo creo que no Hay mall en Noruega No hay mall en Noruega Igual todas las casas Tienen una tienda Porque es muy civilizado Eso creo yo Me imagino En la llave sale cerveza Y agua Pueden pedirle un saludo a alguien Haaland es de Noruega ¿No? Sí Ya con una Con la llave Haaland Ya Que está en Inglaterra Así que Pero está Harry Kane En Noruega Bueno El punto es Los viajes Meli Bilba ¿Has mochileado alguna vez? Sí Gracias La zorra Sí Mochileé cuando salí Bueno Varias veces Pero la primera fue cuando salí de cuarto Tenía 18 años ¿Mochileaste con amigos? ¿Mochileaste con pareja solo? Con un amigo Sí Me acuerdo La peor Experiencia Fue la primera Porque dormí dos veces en la calle En esa me fui Porque creo que fue como con 60 Lo buscó una wea así ¿Y a dónde te fuiste? A Rica A Chiloé A Chiloé Sí Dormí en la calle en Chillán Y dormí en la calle en Castro En la plaza de Castro Y ahí te empezaste a acostumbrar Pero tío Te dormiste en la plaza ¿Te referís como una banquita? ¿Chao con la mochila? En Chillán fue una banquita En Castro fue como abajo de unos árboles Una wea así Con la de unos panquis De hecho había una frazada Y la saqué Y dije No, esta wea es tan fetida Así que No tenía plata wea Pero a wea no ¿Esto fue verano? Fue un verano Pero igual Pasáis frío En el sur Pero Sí, mochileado ¿Y tú es mochileado? Lucho Que es mochileado Lucho Yo creo que no Porque yo tengo mitad de teoría Tu mamá no te habría dejado mochileado Sí, también Pero no me gusta la incomodidad Ya Ya porque Oye O que incómodo De verdad wea Como va a pasar como Entonces Acampar tampoco te gusta en general O sea Lucho Lucho es mochileado Solo que se va en avión Y se queda en hotel Claro Va con una mochila Va con una mochila Claro Ha viajado con mochila Esa es la wea Ya No me gusta la incomodidad Me gusta como el mochilear La idea de mochilear Como una aventura Como Pero es Es como A ver Vida Surpréndeme Es mochileo Si Si o si es mochileo Si uno va haciendo de Por ejemplo Si la hija en Cuenta con un mochileo Yo creo que porque sea un mochileo Lo primero que hay en mochila Eso es lo más importante Claro Sí Siempre hay mochileo Sí No pero Es verdad Porque lo del dedo Sí Pero yo igual Por ejemplo Lo último mochileo Ya a veces me quedaba No sé Algunos piques en bus Los más largos Los más pajeros Oh Oh perdón Usted Señor Salón Cama M-Bus M-Bus Transantin Transantin Ya pero Y ahí así hay algunos piques Pero otro Pero yo creo que igual Vale si va en bus Como que Yo creo que en mochileos Depende el presupuesto Ya a ver ¿Cómo así? Vais con harto presupuesto Y era un mochileo Porque tenéis la opción De que si estáis para la cagada Te arrendáis unos tal No sé Una pieza O estáis más cómodo O sea Pero el mochileo requiere De que uno vaya Por ejemplo Sin un destino aparente Por ejemplo Ya voy a tomar una hueá al sur Y de ejemplo De Temuco al sur Veo a dónde voy O uno va Voy a llegar acá A las cascas culias De alguna hueá Pero por ejemplo Eso que viajan Con la combi Ya Ya a veces no es un mochileo Pero que sería entonces eso No toman la pala Tener plata para tener una combi Claro De partida necesitáis Tener plata para tener una combi Lo que significa Que tenéis plata Para mantener una combi Que es uno de los peores vehículos Que existe Claro Ya pero es una aventura ¿No? Sí Aventura en la banda también Aventura en la guada Donde canta Romeo Santos Pero es que una combi Es distinto Porque es muy Into the Wild Es como esta película gringa No la he visto Pero me imagino que el guán Anda como en un En una camioneta En un auto Ah no me acuerdo Ah sí No 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 Se la encuentra En Into the Wild Se encuentra una combi Ah el perro culero Como se ha encontrado una combi No pero está botada Y se queda a vivir en la combi Que está botada Ah en la nada Sí Ah ya ya Ah ya Muy mochileado Bueno ¿Estás mochileado Claude? Puta Me hubiese encantado mochilear Pero era muy cobarde Nunca me atreví Como a solo ir Porque mis amigos decían Esta hueá Como hueá Junté plata Junté 100 lucas Y me fui al sur Y yo como No me paré Tomé una micro Hasta afuera de la autopista Por ejemplo Y tomé una hueá Que me dejara lejos Y era como ¿Y qué hacía en el camino? Y esa hueá me ponía incómodo Tener que conversar Con la persona que manejara Yo una vez Estaba haciendo de en la carretera Y llegó un loco Paró el auto Un auto chiquitito Y yo me subí Bacán Fuimos conversando El loco era de Temuco Bien Bacán La raja Lo pasamos muy bien Nos dio como comido Unos sándwich La raja de la experiencia Me bajo Y en el asiento Donde estaba sentado Estaba mojado Y el hueón me mira Y me dice Te measte Porque yo Me paré en el asiento Y estaba todo mojado Y yo igual Como en los pantalones Y yo empecé a decir Meme Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Y lo que había pasado Es que yo tenía en el banano Una bolsa de orina Porque iba a hacerme un examen Oye Y eso pasó hoy día en la tarde ¿Tiene el exiento? Eso pasó en la día Esa silla estaba seca Ya pero Tenía el banano Como una hueá con agua ¿Un jugo? Una cerveza El banano Entonces me senté en la hueá Y le dije El auto pasaba chela Puta la hueá mala onda Y era el auto de la pega Es que subía hueones Al auto de la pega También Como el loco Era de Temuco Lo más probable es que era mapuche Así que es normal ¿Qué ande? Pasaba chela Digo hueón Te me daste No es cerveza Ah ya tú Y ya Parate Parate Ya pero viene Pero sí Me pasó esa hueá No pero pasan Una vez Una vez iba un camión Me tomo un camionero Y el culé Y íbamos por la carretera Y el hueón empezó a decir así Oh empezó a cabecear Empezó a cabecear Pero para huearte No Para huearte Estás durmiendo De verdad De verdad Si yo lo empecé a ver cabeceando Y yo le dije a mi amigo Le dije Hueón Cacha este culé Y el hueón iba cabeceando Y en un momento así como Que se ya Chiquillo Nos dice Chiquillo Vamos a parar acá En cabrero Esto fue en cabrero Para toda la gente cabrero Paramos en cabrero Y dice Se va a subir un amigo Porque me va a ayudar Y no se hace como ¿Qué hueá? Me va a ayudar Y de repente como Para Y se baja mi amigo Que estaba más cerca De la puerta Y se sube el amigo Yo que entre los dos hueones Se sube un loco Con labio leborino Y pelo largo Y chascón Y medio cochino ¿Y dónde venía el hueón? ¿Ah? ¿Dónde venía el? No para un cabrero Y este loco El hueón está en cabrero Ah ya Que es un hueón Y se subió Me dio risa Que tenía el labio Leborino Porque El hueón ¿Qué manera de jalar Al frente mío Están jalando? Sí Se pusieron un par de líneas Camionero jalando No te puedo creer Y se pusieron ahí Y se pusieron ahí Yo con 18 años Viendo a los dos hueones ¿Te ofrecieron? No, no, no ofrecieron Pura maldición Está acá Es que está acá Está acá Está acá Está acá Wea Wea Ofrecerle un poquito No, pero yo estaba tan agradecido Weón Porque ahí de ahí el loco ¡Pah! ¿Y tu amigo se quedó abajo? Claro Lo cambiamos Pero weón De la de olivorino No, después se bajó Se sueneó mi amigo Y me dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después te cuento ¿Se fue más rápido? ¿Se sintió cambio? Claro No, para el menos ya despierto Igual Igual Brigio Se va a irse durmiendo Bueno, el Danilo se va quedando dormido En la van Para la gira también ¿Y le puso bueno? Y tenía ahí Estaba Ahí iba el Danilo, Lucas Y yo Ah, por eso tiene el labio de olivorino ahora Weón Igual los que venían No lo fiscalizan Yo creo O sea Es que Es fiscalización Pero no sé Por ejemplo Los buzos Son cinco horas Que la persona puede manejar Pero esa hueá Yo creo que no la respetan jamás Weón No, y también es porque Como las distancias Que tienen que cubrir Yo creo La plata que se mueve Weón Claro Hay algunos que Me acuerdo un camionero decía Que transportar tomates Era la hueá más peligrosa Y que como que Pocos camioneros lo hacían ¿Por qué? Porque los tomates tienen como Un tiempo de vida Para poder transportarse Claro Entonces los hueones tienen que Sí o sí llegar en cierto tiempo Al destino Y durante el camino Como que la barra de vida De los tomates va bajando Y en la carretera Hay unas estrellitas Que van recuperando La barra de vida De los tomates Un camionero decía Que eran los tomates asesinos Que nadie transporta Te lo juro Porque matan Porque se mueren Se quedan Se duermen Entonces los camioneros se mueren Qué dark Ah porque verdad Que el camionero se duerme A donde tiene que ir A dejar la hueá rápido Sí pues bueno Entonces por eso necesitan ayuda A veces Y uno quejándose Porque el tomate culiao Sube de 100 pesos Puta la hueá Son brigida Sobre todo en Chile Que es un país culiao Es largo Tal cual Sí largo Y angosto Digamos Oye aprovechemos Que el público Nos mande sus audios De viaje Han viajado Mándenos su audio Y lo escuchamos En el próximo capítulo De él No sé si puede estar así Espectacular Radio ¿Ahora dónde estás en Noruega? Ey ahí me gusta la sección Bueno Claro Como un reportero Vamos a palpico Porque ahora voy a tener que grabarme En caleta de lugares Lucho En este momento va a aparecer un video mío En el lugar nuevo Para mí es muy fácil Lo acabáis así Y después lo acabáis así Tal cual Y después para otro lado Listo Así mismo Entonces subí a un A un camión A la iglesia A la iglesia de Noruega Guten Morgen Oh Como están chiquillos No sé si fue tan así Aquí Claudito Michax Les mando un abrazo Desde acá Desde Noruega Eh Da que más Las queman No es la de los carabalos Notre Dame Esa guaya es Francia amigo Francia es Notre Dame Notre Dame Están al lado Holanda Están al lado Notre Dame en Francia Notre Dame Porque Notre Dame es Nuestra Señora Notre Dame Noruega Noruega Bueno Dicho esto Chucha Eh Viajes Han viajado solos Alguna vez Bueno Tú mochileaste con amigos Pero alguna vez Viajaste solo Una vez mochilé Mochilé solo En el extranjero Que peligroso En el extranjero Es muy peligroso Me imagino mochilé solo En Perú Te da miedo A mi igual me da un poco de miedo Es peligroso Porque nos va a ir sin nada Porque Eres Tomás Peligroso para la otra gente Es súper peligroso Para ese camionero Que les hubiera tomado Que les hubiera tomado Es peligroso Debe ser un mochilé solo Sí, es peligroso Sí Sin nada Porque eres Tomás Quinto Imagínate Va y solo Tenía hambre Tenía sueño Ya, pero Mochiléaste ¿Por qué países? Por Perú Solo por Perú Sí Ya Me acuerdo Haber estado saliendo De Tacna Ya Haciendo deo En el desierto Con así Una mochila Yo solo En el desierto En Tacna Haciendo deo Y dije En un momento Porque no tengo señal Estoy en otro país Dije Aquí vi un culeado Me rapta Y nadie sabe De mi existencia Claro Y claro Me dio miedo Me agarró un camionero Que era anti-chileno Pero Lo di vuelta ¿Por qué pasaste viola? No, es que no soy chileno No soy chileno Soy mapuche Ah Mira No, pero me refiero Pero le dijiste Te fuiste como ¿Cómo sabías que era de chileno? Porque yo le dije Que era chileno Y dijo De todo Me tuve que ser chileno Pero Y ahí le dijiste Como No, no Nada Lo que pasa es que Empatizamos Porque el caballero Andaba pasando penas de amor Y esos temas Son universales Claro Y ahí tú le dijiste Cuénteme Le hago un trabajito Pasa Pasa mucho No sé Lo hacen ustedes Que como que uno Tiene su personalidad Dependiendo del taxista Que te suba Ah, sí Ah, ya Si el taxista Es facho Y aún no es facho Si es comunista Soy comunista O sea Mi personalidad De taxi Es más Del monosílabo Más de Oye ¿Usted ha visto? Sí Yo igual trato De respetar Mis ideales Igual No, es que no sé El lucho Le chupo el pico nubre Entonces Obviamente Maestro Se va acomodando La situación Igual Me acomodo La situación Ya Está bien Yo soy Camaleón Camaleón Yo soy Camaleón Yo me moldeo Y así podemos conversar Sí, no Yo jamás me voy a ir En mala con alguien No, que incómodo Pero por ejemplo ¿Hasta qué punto llegáis? Por ejemplo Si el taxista es facho Dijiste recién ¿Qué tan facho Llegáis a ser? Si él dice Ah, es que el presidente Me cae mal Ya, güeya Tú Está bien Bueno Pero que si sigue avanzando Dice No, ya Además Quiere legalizar el aborto ¿Qué haces En ese caso? ¿Qué patisa hay? Ese es el capítulo anterior Ese es el capítulo anterior Es el capítulo diferente Mira, mira Ahora Oye ¿Quieres legalizar el aborto, güey? No, yo Yo a todos le digo Que sí Pero no No es mi argumento tampoco Pero sí Digo Sí 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 Igual dirigió, güey Pero También me ha tocado Como que Hay a favor de uno Y eso Más cómodo Y te han reconocido Y te han dicho Oye, Lucho Oye, no, güey Yo tengo puta Tengo un hijo Que es fanático Que él también quiere contar chistes Te ha tocado Como que Te conoce Por ende Quiere conocerte más Y conversar contigo Una vez me tocó Un Uber Que me motló A su hijo Comediante ¿Quién era su Comediante? ¿Cómo Los videos? Sí, los videos No, es mi hijo Bueno, para los chistes Mírenlo ¿Quién era? Franky Absurdo No, güey Franky Absurdo Valentín K Es anticheno Es mapuche No, me mostré los videos Son videos del niño chico O sea, contando chistes Un niño Ah, pero un niño Ah, era su hijo Ah, yo pensé que un guán Que hacía stand-up No, era su hijo Contando chistes Y chistes Como le cuenta un niño Oh, bien Qué bueno No, pero Pero tiene más Y yo estaba más preocupado Pero miren El Miren para adelante Claro Mejor no, miren Reviso Mientras que voy a hacer Una cosita Y ahora le quise tomar El teléfono Porque Me estoy pasando el teléfono Y como no A ver Que de mi teléfono Chuchara Como así Jugando Espérate Y como no entendí Que estaba hablando Con robarte Alcáncelo No, como que Porque yo iba atrás Y en mi lado adelante Entonces me pasó El teléfono A mirar Y yo pensé Que me lo estaba pasando Entonces lo iba a tomar El teléfono Y me dijeron Eh, vengo acá Como que quería mi teléfono Sí O estaba ocultando cosas Ciertamente estaba ocultando cosas Yo una vez Tomé un Uber Fuera a la casa de Luchito Después de un De un teloneo Que le hice Y cuando me subí al Uber El Uber Iba a avanzar Y paró Y dijo Oye, ¿es el El que cuenta chiste? El que va Y yo le dije Sí, Lucho Miranda Oh, buena Y como que no quería avanzar Y yo le dije Como que estaba esperando Y tú estabas entrando A tu casa Con la Fran Y dice Y será que le podemos pedir una foto Y yo le dije Amigo, no, güey Tranquilo ¿Qué pasa esa, güey? ¿Y esto como las 4 de la mañana? Como las 4 de la mañana Ah, pero iban llegando ¿De dónde? De un teloneo ¿Es como fuera de Santiago? Pero pasen a dejar a este güey en su casa Pasen a dejar a Melilo a la casa Nosotros cuando tenemos la van llena, güey Igual tenemos que pasar a dejar al teleno a la casa Porque si no, después Los Uber preguntan Oye, el que vaya El Lucho Miranda Igual yo hago la huella contraria Cuando de repente Estamos en un lugar público Y está Lucho O estoy yo Ambos Y alguien dice Oh, Claudio No sé, ya una foto y cosas así Y le digo Sí, obvio Oye, pero allá está el Lucho igual Ah, ya Lo saqué Dice Oye, el de ahí es el Lucho Miranda Sí, el Lucho Miranda Vayan nomás Pídale una foto Nosotros teníamos esa palabra Como de llegar al departamento Y cada uno se va en Uber Para su casa O dejan el auto Y este fin de Fue el Frankie Al Fin de pasado Frankie, ¿dónde vive? Hace dos semanas atrás Hace dos semanas atrás A ver, hace dos semanitas Fue Frankie Y yo veía que estaban todos Con su teléfono en la mano Pidiendo el Uber Y Frankie no Putala, güey Y yo le dije Amigo ¿Cómo te vas a ir? No, pero parece que Acá pasa la micro No, pues amigo Yo te pide el Uber ¿Y qué hora era? Era como la Una de la mañana Oh Yo te pido el Uber Le pedí el Uber Y eso es peligroso Para la gente Que se sube a esa micro Sí, güey Imagínate Ir en una micro A la una de la mañana Y que se sube a Frankie Absurdo, güey Me cago, me cago Le digo al tiro Eh, es mi teléfono Ah, güey Eh Hay que cuidar a la ciudadanía Tienes que mandarle un Uber Caché que se subió Frankie Y no era la patente del auto Oh Que me salió ahí en el Uber Y yo digo Oye, ¿no tienes la patente del auto? Pregúntale Acércate a la ventanilla Y pregúntale si él es o no Y el viejo le mostró Como una hoja Que tú tenías ahí ¿Cómo una hoja? Sí Sí, como una hoja No, si esto es la patente Y le montó Y tenía el labio leporino Esto fue el cabrero Y después En mi mente era Oh Y si le cambiamos la dirección ¿No? Bueno Agregar una parada Cabrero Si lo pedí yo Si le cambiamos la dirección Hola, güey Buena, güey Sería muy buena broma Pero no sé si a la una mañana Quizás a la tarde O sea, se la a alguien O hacerle la broma Pero alguien Alguien con que tengáis Más confianza todavía Que Frankie Frankie igual Se juntan hace poco Imagino Sí, pero igual Duele menos No, pero no hay que hacer Duele menos Me dolió llamar Tomás, que más amigo Al Frankie Que se tuvo que devolver solo De la casa del lucho Hola, güey Y se fue igual Ah, ya No, pero era la patente Sí Solo que estaba dibujada ahí Con un lápiz pata Era como un taxi Pero parece que la patente del Uber Era otra Y tenía unos balazos En la puerta del chofer Y el loco tenía la patente en la hoja No, si está la patente La hueá peligrosa Será que quizás tiene muchos Lo que yo pensé Como que tenía muchos Quizás como teléfonos ¿Haya hablado con el Frankie Después de esto? Sí, sí, ha hablado Ah, ya Sí, que ya pasó hace como dos semanas Sí, puh Además pasó hace ya Hace como dos semanas Ya pagué el cate Sí Oye, ¿sabes qué es lo bueno? Yo le grabé un video en Noruega Al Frankie Le grabé un video en Noruega al Frankie Vamos con el video, por favor Buena cabros del no sé si fue tan así ¿Cómo están? Oye, le quería mandar un saludito A Frankie Absurdo Oye Frankie Muchos cariños hermano Pasaste a cuartos de final de God Talent No te dejaron pasar Y eso fue una injusticia Pero eres un gran comediante Y estás teloneando súper bien A mi amigo Lucho Miranda Sangre, sangre, sangre Te dice el tío Michoca Uy, qué divertido Uy, qué divertido Uy, qué divertido Uy, qué loco lo del Frankie Va a ser muy bueno Cuando veamos esta web Y vamos a ver Que no hay ningún video Que no va a darse nada Y estamos haciendo Esta pausa Yo ya le recordé ayer Y le dije El clave tiene que mandar videos Para el capítulo Para editar lo más fácil Vamos a poner todos los videos juntos Al final O sea, acá no hay nada entre medio Cuando llegamos al final No sé si fue tan así Hola Lucho ¿Cómo estás Tomás y Lucho? Estoy acá en Noruega Video siguiente Frankie Un abrazo hermano Aguante Frankie Se ha mencionado harto Frankie Absurdo Está bueno Frankie En el capítulo pasado Y en este capítulo Así es Vayan a seguirlo Oigan amigos Es que como si este capítulo Es como de larga duración Yo sentía que un mismo día No sé Sí, tal cual Oye, quiero recordarles Que vayan a verme O sea, ya me vieron en Coyhaique Muchas gracias Estuvo súper bueno el show Agotamos Y el próximo es Valparaíso 13 de julio Que falta muy poco Porque estamos súper cerca de la fecha Así que vayan a verme a Valparaíso Comediaplay.com Lucho, ¿tiene algún show Desde el 20 en adelante? Desde el 20 en adelante Vayan a verme en Sí, tengo show Tengo show en Oscuro Tengo show oscuro En junio Todos los días Y el 15 Todos los días Suyo, culiao al pico Todos los días show Y esto sale Después del que Ante el 15 Uno No necesitamos Y no estamos Hoy es capaz de dejar A los teloneros Los teloneros Vayanse caminando No sabía que era un tema Perdón No sabía que era un tema Oye, y tenís que ir tomando 11 de los teloneros Claro, no hay que ir comido Tenís que ir comido Tenís que ir comido Y ya el sencillo para la micro No, yo estoy agradecido Del apoyo Que me recibió De mi amigo Lucho Miranda Y ojalá me siga invitando Si me tengo que ir caminando A la una de la mañana Lo voy a hacer, amigo Puta, lo sabía El 15 de junio En Talca O sea, este sábado Este sábado Va a montar en Talca La semana pasada Quedaban Puta, parece que es un buen Talco Para que camine menos Se apaga Se apaga Se apaga Se apaga Se apaga, güey Oye, una vez fui a hacer show En Talca Me quedé en la casa De Claudio de Merlin De hecho, el show Era de los dos Los dos en un bar Que se llamaba Bar Estado Parece una hueá así Ah, no, no, no Ese es más nuevo Es que está al lado del disco Bar Espacio 90 Una hueá así Pero era un lugar de mierda Y fuimos a hacer show Los dos Me quedé en la casa De Claudio de Merlin Buena casa Buena casa Y la familia Muy simpática ¿Han comido Completos mojados? Comido completo mojados En Talca ¿Con la casa de Claudio de Merlin? No, no Esa vez no Esa vez no Esa vez comimos No me acuerdo Que es Chocapico O algo así ¿Pero cómo se llama Esa avenida? ¿Sin Coriente? Sin Coriente Los mejores completos mojados Dicen Y yo estoy muy de acuerdo Bueno, son muy ricos Muy buenos Oye, ¿Juguemos un rato? ¿Les parece? ¿Juguemos un rato? Sí Vamos Oye, ¿Puedo pasar un aviso De un show? Ah, bueno, por favor Que hola a la gente Que no me conoce Oye, no me presenté Al inicio Tampoco Verdad Bueno, soy Tomás Melilu Comediante Ya Verdad Estoy terminando el capítulo Pero me presento Y tengo show El viernes En Cabrero En Cabrero El viernes El viernes El viernes Sí, viernes 14 Y si van con sueño Una ayudita Y no Aquí estoy Viernes 14 ¿Dónde es? Es acá en Santiago En un local Que se llama Vegan Dealer ¿Con quién te han dicho? Ah, sí lo conozco Yo iba con la marca En ese lugar Es rico Ya, para allá Para toda la gente Está en la plaza Brasil Al lado de la plaza Brasil Sí, ahí está A las 8 Buena ¿Y con quién es? Solo No, con la Luni Perfecto Ella me invitó ¿Tienen teloneros Para esos show? No, porque somos Somos treas Ah, ya, pero ya hay Claro Bueno, bueno Y es como la vez Que hoy actúan en Santiago Vegan Dealer Comida vegana ¿Es esto? Ah Vegan Dealer En efecto Comida vegana Ellos venden Como una especie De comida china Vegana Muy buena Bueno Ya eso ¿Migas china y vegana? Muchas gracias Pero es que Es como el chapsuipo Como que lo preparan Es que no me acuerdo Como se llama Pero es como carne Mongoliana vegana Lo estoy describiendo Una hueá terrible mal Pero es súper rico Como carne mongoliana Pero seitan Tal cual Eso era Ah, ya, el lucho El lucho Ah, ya Y los chinos Y yo soy vegano Y la muralla vegana china ¿Está vegano ahora? Soy vegano ¿De verdad? Sí Que mi polo es vegana Entonces ahora soy vegano Ah, te entiendo completamente Igual de repente Igual soy vegano Solo hay que ser vegano Cuando me casé Ah, ya Es el tú Aquí ya estaba asegurado Sí, nos casamos Estamos Pa' McDonald's Sí, no, pero igual yo me caigo O sea, igual que sí Todo de repente Ah, te caché Igual yo me caigo De repente una canita ¿Una qué? Como una canita Como cagarte a la señora Como puta Yo soy vegano Yo soy vegano Pero igual me caigo De repente Me meto con otras personas Cabrero No, no, no De repente un güeyito Ah, pero igual Súper transable Un asadito Igual lo traes Ah, ya Es que Hay que El ño y el ñache Y tal Ya, es que uno Tiene que apagarse Las tradiciones Sí Oye, ya Juguemos Tenemos un jueguito Nuestros queridos amigos De Doctor Juegos Hoy tenemos Esta maravilla llamada Cabrero al palo Intenté hacerle un chiste Cabrero al palo Y no No funcionamos Ah, como cabrito Cabrito al palo ¿Y por qué al palo? Porque estaba todo duro Yeah Vamos Güey, te juro que Tuve un déjà vu ¿De verdad? Sí ¿Qué pasaba ahora? Lo del cabrero al palo ¿De verdad? Yo dije La guada de vegano Dije Viene una intervención de Lucho Viene una intervención de Lucho Y fue Déjà vu Oh ¿Y qué le pasaba a Lucho ahora? ¿Se moría? No ¿No lo que le pasaba a Lucho? A ver Ah ¿Sabes que estoy Estoy trabajando Estoy intentando Como que Tener una prótesis ¿Una prótesis? Sí, una prótesis ¿De qué? Para el pico Que es lo que Lo bien denominamos Un cinturón con tula Un cinturón con tula No, pero imagínate Que ahí me voy En el show No sé Arriba y me diga Una frase Como en el capítulo pasado Como el hijo de De Walter White De Walter White Entonces como Darme vuelta Hacia la gente Claro Colocarme un palo En el dedo del medio Ya Ah, está bueno Está súper bueno Una prótesis Está súper bueno Y eso ojalá lo podemos ver En el show de Talca De Lucho Miranda No, ojalá que nadie me voy En el show Pero como Tener un plan B Ante Ante alguna cuestión Podría ser como una goma De látex Entonces la ponía el tiro Eso Sí, algo así quiero O quizá como un tíder Quizá como ponerme un hilito En la Ah, que se suba rápido Claro Ah, se me quede el dedo ¿Pero lo decís porque quisiste hacer eso conmigo ahora? No No, porque lo venía pensando Como teníamos algo Algo así como para Lo tenía pensando desde que te quejaste de la vuelta a casa De la vuelta Oigan, ya Vamos Este juego se llama Decisiones de mierda Y es un juego donde tenemos que decidir Decisiones Este lo tiene de Doctor Juegos Este es de Doctor Juegos Así es Traído a nosotros Gracias a Doctor Juegos Entonces sacamos la primera carta Y dice Tenemos que decidir Luxo, Miranda Y Tomás Melibiliu Dice Por el resto de tu vida No volver a enamorarte O no volver a sentirle el gusto a la comida Oh Yo creo que Hay que elegir una Hay que elegir una Yo elijo No volver a enamorarme Tú Melibiliu Sí, lo igual Oh, yo per puta Punto negativo para mí Es que claro Cuando uno difiere Mira, vamos a hacer algo Vamos a anotar Lucho Lucho Melib Y Micho Pero por qué Es que yo siento que yo ya estoy enamorado Yo ya no me quiero No, mira Justo la carta abajo La carta abajo Tiene una hueá que dice No sea esa persona que dice No necesita volver a enamorarse Porque el amor que siente por su pareja actual Es para siempre Mira Justo, lo dice Te lo prometo que lo dice Ahí lo dice abajo En amarillo lo dice Entonces se lee toda la hueá Es que quería ver si había un yellow Entre nosotros, compadre Ah, no Sí, yo creo que prefiero no volver a sentir el gusto a la comida Es que no hay nada mejor que el gusto del buen amor Oh, cómo quedaste, perro culiao Cómo quedaste, dice el amor en la cabeza, compadre No, es que el gusto por la comida es increíble Y es maravilloso Pero estar enamorado Hola, hueá, hueá Ahí, por ejemplo No, no, no No, no Absolutamente Me refiero Esa sensación que uno tiene cuando estáis conociendo a alguien ¿Cachai? Cuando ya estás enamorado Cuando la relación se desarrolla Hola, hueá buena O sea, cuando te arreglás un problema de pareja Hola, hueá buena Me diste tu argumento Hoy parece que me le dan a la casa Sí, güey Estaba pensando No, no Tenía ganas de estar enamorado No, yo no peleo la paga Peleo Yo no estoy enojado Tú estás enojado Yo no estoy enojado Tú ya me diste vuelta Yo ahora diría Ah, me diste vuelta ¿De verdad? Elijo tú Entonces, punto ¿En serio? ¿De verdad? Sí, me prefiero no sentir Juta, quería amarillo Sí, fue hueá Hacía hueá Me dio el argumento Claro Y me hizo Me fue yo la cabeza Te fue yo la cabeza Te fue yo la cabeza Es que no sé Yo me imagino que ¿Cómo es un amor Sin comer, güey? No, pues si podís comer Pero no le sentía el gusto Ah, pero esa es la gracia de comer En pareja al menos Comer hueá rica No sé Pienso como que La comida igual Te llena de alguna forma No solo O sea, de la guata Pero me refiero como De sensaciones Claro, pero podría disfrutar Otras cosas de la comida Por ejemplo, las texturas Porque, che, como ahora Me voy a comer este cactus Ya Pero las texturas ¿Serán bacanes sin el sabor? No, yo creo que no No Voy a comer madera, culio Sí, pues bueno Pero ya está la decisión ¿Te cambiaste al final? Sí, no Yo me quedo con el Claudio Con el cobrado de culio Ya, punto para Meli Diluc ¿Por qué cobrado? Pero si Había una hueá amarilla Que no me había contado Y yo le dije Ah, duele ¿Por qué sí? ¿Por qué no voy a enamorar? Si yo ya estoy enamorado Y yo me sentía que Amor una vez Suficiente Y tampoco me proyectó Tanto en la vida Chucha la hueá Chucha, ya Estamos Antes que la siga cagando Meli Diluc Te toca leer Leer la carta Y la parte amarilla También al mismo tiempo Por favor Ya Eh Ah, qué buena ¿Qué dice? Ser funado públicamente Por error O nunca más Volver a tener sexo oral O ser funado públicamente Por error ¿Leo la parte amarilla? Pero sería Ya Lea la parte amarilla Y de paso Que cada uno responda De qué piensa Que está más cerca De ser funado O recibir sexo oral Puta la hueá Puta, si Hoy por hoy 50-50 50-50 No estamos enojados Por si acaso con la marca Aquí estás en Chile Visítame De hecho tenemos un video De la marca En Chile Vamos a un video De la marca Está todo bien Viste si estaba todo bien Oye Eh Yo creo que estoy más No, yo creo que Esto es que prefieres Sí Tienes que decidir una Ser funado públicamente Por error O nunca más Volver a tener sexo oral Igual una vez me mordió ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Te mordió ¿Quién y qué? ¿Quién? ¿Era la patente correcta? Te refiero Te mordieron la No, no, no Estaba pensando en vueltas Eh, prefiero plan Eh Ser funado públicamente Por error No, la otra ¿No tener sexo oral nunca más? Sí Está bien Pero ojo No tener sexo oral nunca más No dice de quién a quién Por ende puede que tú tampoco Preferís sacrificar el sexo oral En vez de que te funen Sí, porque voy a sufrir más de ella que yo Ah Dejate vos Lengua Lengua mini piper Ya Dejate vos 40.000 revoluciones por minuto Ya Dejate vos Uhhh La hueva va a subir más de ella que yo Cortala pa' lo rico Ya Yo prefiero no Yo prefiero ser funado Y estoy más cerca Sí Prefiero seguir Además Dice Dice que es por error Entonces después se van a dar cuenta Que era un error Y era no O por último Tú estás tranquilo contigo mismo Claro Porque mira Imagínate ser funado por error Y tener toda esa presión Pero una chivaida Oh Se arregla todo el mundo Se arregla todo el mundo Claro De hecho tenemos un video Ah Está bueno Perfecto Lucho Punto Ahora perdí yo Amigo te toca por favor leer la tarjeta Puedes leer la parte amarilla de forma opcional Búsquete decisiones de mierda en noruego Estaba tratando de traducir la hueá y no pude No hay porque es un país muy desarrollado Todas las decisiones son correctas Ya Acá Tenemos Matar el prego de John Wick O soportar a la hija de Liam Lenson Pero Liam Lenson El doble Liam Lenson El doble El doble de Liam Lenson ¡Nelson! Que vi ahí un piñal Ay Lenson Pero en noruego se dice Nesson Lenson ¿Estaba inscrito? En Lenson No Lenson En noruega se dice Lenson Las do L se pronuncia una L No son do L Bueno es una L y una I Las do E Las do E Las do E Una E pasa L Entonces que decían Matar al perro Decisiones de mierda en noruego A ver Básicamente Con quien preferí que te mate Decisiones de mierda en noruego Decisiones de mierda Perfecto Bienvenidos Esta sección se llama Jugando Nelson Ya Matar al prego de John Wick O soportar a la hija de Liam Lenson Te tocó la carta culia más fome Sí Porque la de nosotros Tenían buena güey La tuya es como Preferís comer caca O pichí por una vida entera Es que al final ¿Quién te mata? ¿Quién te mata? Que me mata Liam Lenson Porque John Wick pegaba patada Y Liam Lenson pegaba balazo Entonces que me pegue un balazo en el hombro Por ejemplo Y yo así Me muero Yo siento que prefiero también Liam Lenson Porque No me sé su nombre Nada porque John Wick ha matado caleta y gente Pues entonces yo sería uno más Y no No llegué a este mundo Para ser uno más No pero igual están Están Obviando una güey Que una cosa es secuestrar un perro Y la otra No matar un perro Y la otra es secuestrar A una niña Ah Ah secuestro a la niña Pero es que no quiero matar al perro A la niña Puedo solo secuestrarla Puedo no hacer nada Ahora ¿Quiero hacer eso? Ahora ¿Es lo que quiero realmente? Parece que tú estás cerca de la funa Pero es que Podés secuestrarla Y dejarla ahí Y que está ahí Secuestrarla No está bien Claro Y que después llegue el Nelson Nadie a pegarme una patada Una que pueda se libera a la niña Pero es que la niña va a seguir viva Pues el perro Tengo que matarlo No quiero matar al perro Igual tiene Yo igual prefiero el el mismo O el chilo hielo Acá que va a ser Que no va a matar un perro Si viste Voy a decir No va a decir El Claudito Que el que te ve Tontito No hay aparte Que el perro John Wick era El chiquitito ¿Cuál? En Anahuita El niño John Wick era un cachorro ¿Sabes qué? Creo que yo nunca he visto Yo nunca he visto John Wick Creo que se le muere la familia Y se consigue un perro John Wick Filiabillo Atravieso ¿Y qué dice la parte amarilla? La parte amarilla Perdón amigo Y como que vas a correr igual Como con los dos Vas a correr igual No sirve de nada Ah ya sí Ya entonces ¿Aca empate a los tres? Empate a los tres Perfecto Punto para todo Entonces Ya La mía dice No te pusiste el punto No porque yo ya No tenía El error No tenía Porto amarillino Dice No bañarte Nunca más O no masturbarte Nunca más Estoy Terrible claro No bañarte Nunca más O no masturbarte Nunca más No estoy tan claro Ojo A la parte amarilla Dice Tres relaciones Dice Culiar ¿Es masturbarse con otro? Si No Te escuchamos Pero si no me puedo duchar ¿Cómo voy a masturbar? Ya pero Lucho Te vuelve a quedar en la oficina ¿Qué? No Pero una de las cosas Es tocarse en la ducha A mí no me gusta La ducha Yo tampoco soy de ducha La puta la web Estamos discrepando todo Es que sí A mí me Yo en la ducha Jamás O quizá Una vez lo he hecho Tú sabes Toda el agua Que se gasta en la ducha Sí Ah pero no con la ducha Ahí está Te metí con la ducha Apagada Con una gotita Con una gotita Que me caiga en la punta Del pico Oye Huevón Yo mandé un video De la ducha De Noruega Huevón Mira Luchito ¿Cómo estáis? Oye huevón Te tengo una sorpresa Amigo Mira ¿Cómo está esta? Mira Aquí Oye Joyita Ahí para Para lo usted sabe Ahí para el puño aprieta Saludos de acá De Noruega Oye Claudio Yo prefiero Perdón ¿Qué cosa? No que faltó humedecer En el video Digo No mira Yo creo que Tener relaciones No es masturbarse Con otra persona Es tener relaciones Derechamente Ahora Uno puede Masturbarse Con una persona Al frente Que también lo está haciendo Por supuesto Pero eso es masturbarse Pero tener relaciones No cuenta Así que yo prefiero No masturbarme más Y así me sigo bañando Huevón Que si no ¿Cómo no tengas que bañar Nunca más? Sí Sí vos Porque así te bañáis Podís tener relaciones Y de alguna forma igual Vas a satisfacer Tus necesidades Claro Pero di onda mierda Y pajero Qué guaso Qué guaso Qué guaso Platino en LOL Claro No Perfecto ¿Estamos todos de acuerdo? Coincido con el sucio Empate Coincido con el sucio Dan Meli Vilés Por favor Voy Esto dice Tener una constante sensación De que te estás meando O de que te estás cayendo A un precipicio Uuuu Espérate Jugamos Respondemos los tres Al mismo tiempo Para ver quién difiere O nos convence La opción que prefieras Tener una constante sensación De que te estás meando O de que te estás cayendo A un precipicio Yo creo que digamos Meando o cayendo A un precipicio Ya Uno Dos Tres Meando Alguien dijo Meando Yo dije Meando Pura que soy Perkins Es que siento que caerte A un precipicio Esa sensación constante O sea todo el rato Pero esa es mi vida Pero esa es mi vida Pero esa es vértigo Si puh Te cuesta caminar Imagino Mira que dice la parte varilla Perdón Meli Viló Dice De paso aprendemos Lo primero se llama Sistitis Cuando Te hay que temer Lo segundo se llama Me volé cuático Un chiste El humor Decisiones de mierda Comprar este juego No Mentira Muy buen juego Muy buen juego Muy bueno Lo recomiendo Totalmente Si no porque No la sensación De mearse Es horrible Y lo de estar cayéndose Es un Todos los días de mi vida Es todos los días de mi vida Cuando despierto Y miro al espejo Y digo Era Era El último día de mi vida No Que para eso Puedes tomar pastillas Es vértigo Ah Si Vértigo No O sea Para asistir Igual Puedes tomar pastillas O ir a mear No No O sea Para me es más cacho Como tener que ir al baño No pero claro La sensación de estar Que te meáis Es como la de los sueños Cuando estáis que te meáis Y vais al baño Y vais al baño Y meáis Y meáis Y todavía No se te pasa Te pasa No sé Y aquí se me estoy ventilando mucho Amigo Dele nomás Le ha pasado Esas veces que Que tienen ganas de mear Están durmiendo Tienen ganas de mear Y despiertan Pero despiertan En el subconsciente Ah si Bueno Entonces vay al baño Y meáis Y seguís durmiendo Y seguís durmiendo Y después de ir por test Y te estoy humedando Me ha pasado Me ha pasado también Me ha pasado No le ha pasado Que no soy el único No le ha pasado No sé Toda tu vida pensaste Que quizá era el único Soy el único Que se vea A los 27 años Nunca le ha pasado Están durmiendo Y sueñan que pegan Un combo Y el combo No tiene ni una fuerza Es como de hule Es como Ah Como que no podéis pegar Un combo Ah en el sueño En el sueño Ah no nunca me ha pasado Nunca he soñado Que pegáis un combo A la pared Y poder perder una partida Tú como fuiste boxador Ah si Que yo gané una pelea No pues Quizá soñé más Así No no Pero cuando era chico Por ejemplo Soñaba Nadie más soñó Que pegaba un combo De verdad De verdad Pero ahí está Me ves de la hueá Como yo pegando un combo En un sueño Es como una mano Así toda Puro disparo Puro secuestrar A la hija De Liam Nelson Oye Puro labio leporino Póngale nomás ¿Señan con un combo? Va nomás ¿Qué refieres? ¿Señan con un combo? Una paja en la ducha En la ducha seca Una paja en la ducha A pagar ¿Tener una terrible Alegría al azúcar O al sexo oral? Ah Alergia Bueno Era Alegría Y era alergia Alergia Verdad Me equivoco Me equivoco Me equivoco ¿Tener una alergia? Alergia al azúcar O al sexo oral? Oye Oye Juan que escribió este juego Puta que le gusta Al sexo oral Alergia No Igual Alergia al sexo oral Y una hueá Brígida La cagó Porque te debe dejar ahí Ah En el amarillo dice NTN Tucape Nane Nu Ah ya Ahí se le acabaron la idea A mi compa Yo creo que prefiero La alergia al azúcar Porque así igual Comen más sano Oh Debimos haberlo dicho Al mismo tiempo Que soy estúpido Rompí las reglas Yo también creo Prefiero Lo bueno Caliente No me seguí el sexo oral Todo sexo oral Oye ¿Señabas que me cae un combo Con el sexo oral o no? Un combo ¿Está? Ya Entonces Todo de acuerdo El sexo oral es mi vida Bueno Me podéis sacar Me podéis sacar la familia La mamá Los cabros chicos Mis perros Pero el sexo oral Ya entonces ¿Todo sexo oral? Sí Ya ¿Cinco sexo oral? Todo sexo oral ya Terminamos acá entonces Anda del agua Ja 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 Ya vamos Ah me toco Voy Dice Pero mira este juego Culiada Dice Poder tirarte A la persona Que quieras Cuando quieras Chucha la wea O poder comprarte Lo que quieras Cuando quieras Ah Comprarme la cosa Ah ya Empezamos Comprarme A la persona Que quieras Cuando quieras Tirarte la persona Que quieras Cuando quieras O poder comprarte Lo que quieras Cuando quieras Un Dos Tres Comprar 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 igual Yo ni cagando Comprar Sí Comprar Me molé un poquito Por comprar Obvio Pero ni cagando Voy con esa carta Donde la Fran Mira Fran Me sale esta carta Decidí esto Claro No En cambio Si podéis comprar Lo que queráis Pagáis por sex Ah pero puedes comprar Lo que queráis Pero te compras una casa al lado Claro Un avión ¡La mierda! El avión Ya Tal cual No es que si te podís comprar Cualquier cosa Puta la wea buena Yo también Prefiero comprar lo que yo quiero Si no hay igual Si se pudieran comprar Lo que quisieran ¿Qué es lo primero Que comprarían? Viacra Vamos buscando Yo quiero Vamos en italiano Lucho dice Una ducha teléfono Meli Bilu Un camión Un camión de tomate Un camión de tomate Ay bueno Ya entonces ¿Todos caímos en lo mismo? Todos caímos Todos tenemos cinco votos Todos iguales Este juego se va a acabar Apenas uno difiera Ya Meli Bilu Póngale nomás Apenas uno difiera Se acaba Porque vamos a empatar A cinco Hola wea Boric Ah no Que uno de tus suegros Te odie Con toda su alma O que sienta Mucha atracción física Hacia ti Y se le note Oh Oh Ya está claro Pero votemos Al mismo tiempo Ya Al mismo tiempo Pero Odio Amor Odio Un Dos Tres Odio Dijiste amor Amor O sea que tu suegra O suegro Se le note Que está caliente Si yo Pero no que no Si juzgar amigo Pero por qué preferir El amor Enfermo Reculeado Porque Luca dijo Que ya estaba terminando Entonces dije Ay Tengo Ah Pero no Si wea Yo estaba loca Reculeado Esto es real amigo Porque va a ser real Pero prefiero Que mi Que mi suelo Con mi suelo Me quiera No pero no es que te quieran Es que te deseen Sexualmente Sienta mucha atracción física Hacia ti Y se le note Y se le note Que te odio Con toda su alma Si Yo prefiero eso Es que si Por ejemplo En el caso de nosotros Con la maca Vivimos juntos Nos vivimos con los suegros Entonces si no Me odian con toda el alma Que ojalá no sea Si me odian con toda el alma No vivimos juntos Y no dependo de ello Por ende tampoco Hay que tener una relación Necesariamente Si no quieres Pero si te quieres Tampoco Pero me voy a obligar Amigo Te quieres Te quieres Te quieres A eso se refiere Si Ay yo digo Odio Entonces Ya seguimos Pero si me dan vuelta Capitamento Pero tienes que Tienes que sostener un punto Es que no queremos Que te fuñen Amigo Quiero que me ame ¿Cómo? Ay ya Ya no importa Lo que responda Estamos jugándolo Ya Estamos Patamos a 6 Definimos Una más Ya vamos Lucho The last one Esta Bueno Lucas Esta si Lucas para la caca Pero mira Venlo positivo Estábamos muy atrasados La semana pasada Cuando grabamos este capítulo Ahora que está viéndolo la gente No hay ningún apuro amigo Y de hecho Tenemos un video Para disculparnos con el Lucas Buena cabros ¿Cómo va el capítulo? Cagados de la risa Hoy ya me retaron Oye Luquitas Te quería pedir perdón Por la llegada tarde Ustedes Saben que hubo un temita Pero este video Es para pedirte disculpas Eres una gran persona Y te mereces unas disculpas Correspondientes ¿Ah? Lo decimos juntos O ya lo dijeron No sé Llegué tarde Está difícil esto A ver A ver A mí no me toca leer Ah Sí Te toca a ti Me libilule yo La del sexo con los suegros Ya Tienen que doblar Bien Diez sábanas Con elástico O desayunar Tres tostadas Muy quemadas Sin poder tomar líquido Oh Yo prefiero las tostadas ¡Ah! ¡Qué estúpido soy! ¡Respeta las reglas! ¡Michau de mierda! A las tres Uno Dos Tres Totadas Oye Puta No estaba atento ¿Qué te pasó? Espérate ¿Cuál es la opción? La primera Es que tus suegros Te odien profundamente La segunda La pajita La segunda La pajita En la ducha Con los suegros Al lado Mirando Doblando sábanas No, la primera Es doblar Diez sábanas Con elástico Perfectamente O comerte Tres tostadas Muy quemadas Sin tomar líquido Ah, doblar sábanas Pues güey Andar comiendo Güeyas quemadas ¡Diferimos! ¡Sí, señores! ¡Estamos! Un aplauso Por favor Oye, cerramos Este capítulo Con Melibilú Como el perdedor Entre comillas De decisiones de mierda Pero un juego Muy entretenido ¿Cómo lo pasaste, amigo? Muy bien, amigo Muchas gracias Sí, feliz de estar acá Por fin Yo había querido venir hace tiempo Güey, me encantó Que te cambiaste el Instagram Ahora la gente Te puede encontrar como Arroba Tomás Melibilú Cacha Lo que siempre debió ser Dios mío Un aplauso, por favor Para mi gran amigo El señor Lucho Miranda Ah, no Pero espérate Antes tenemos showcito Y ya lo dijimos Eso, ¿cierto? Ya dijimos el show Bueno, yo Valparaíso 13 de julio Vegan dealer 14 de julio Junio 15 de junio Talca 15 de junio Talca Pero si querís Podís mandar un mensaje De la noche Con los shows Güey, yo les recuerdo Los shows que tenemos En el video Que tenemos ahora Que gracias por supuesto En Noruega ¿Cómo están? Oye, quería aprovechar Este videito Desde Noruega Para avisar Que tenemos showcito De stand-up Nosotros tenemos Valdivia A fin de mes En La Bota Cervecera Gran lugar Muy lejos de Acasi Y tenemos Teatro Municipal De Valparaíso Compran la de Antranesi Porque nunca hemos hecho Ese teatro Y va a estar muy bonito Tomás Melibilú Tiene uno muy importante Con otro amigo En el Vegan dealer O con la chiquilla En el Vegan dealer Local vegano Muy bueno Ahí el Tomás Les va a repetir la info Y Luchito Está tapizado en show Usted maestro Tiene todos los juegos En el teatro fiebre Pero ahora Lucho les va a dar la información Eso Cuídense chiquillos Los quiero harto Cualquier cosa Me pillen Y les mando un videito Ya Ahora Dicho esto Ahí está enfocado Hay harto de chiquillos No pero me mencioné El tuyo Y el de Melibilú Y el mío Ni un otro más Anótenlo Vamos chicos Ahora sí Un aplauso gigante Para mi gran amigo Mi hermano de otra madre El señor Amigo querido Besito en la frente Dios me lo bendiga Por siempre El señor Lucho Miralda Y que se me tenga Es un aplauso Para despedir a mi amigo Al increíble Al único A lo luego Claudio Mi chao Un aplauso gigante Para el señor Tomás Melibilú Que nos ha acompañado Muchas gracias Gracias a toda la gente Y también un aplauso Para el señor Andoni Un fuerte aplauso A las más de 2.000 personas Que estuvieron en este capítulo 2.000 personas Mucha gente Esto fue un nuevo capítulo Lo decimos juntos Lo decimos juntos Lo decimos juntos Lo decimos juntos Esto fue No sé si fueran así No sé si fue tan así No sé si fue tan así No sé si fue tan así Calle o micho Te lo suplicamos No molestes más a tu amigo Su discapacidad No es una broma No entiendes el dolor Que le causas Pues él no sabe si la hagamos Es tiempo de cambiar De ser comprensivos Respetemos cuando dice a huevos Y oye No más No más Deja de hacerle daño A tu amigo discapacitado No más No más Demuestra bondad y empatía Por favor No más No más